¡Suscríbete al canal! Tenemos inglés, o sea, no me lo creo Venga, vamos a ponernos aquí Una ropa rápido Yo qué sé Esto, venga, por lo menos esto Y luego maquillaje Maquillaje Yo creo que este Este, venga Tenemos que ir corriendo, ¡corre! ¡No, no, no, no! La tengo cerrada ¡Corre, corre, corre! ¡Ciérrate, puerta! ¡Ciérrate! ¡Venga, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ey, inglés, class! ¡Ay, no tengo el libro, no tengo el libro! ¡Aj, la he liado! ¡La he alineado! A ver La primera vez que me sienta aquí ¿Y aquí qué haces? Clico en la opción Vale Vale, yo aquí hago por sentarme aquí Bueno, sí Vale, ya sé Desert ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! Soy una porción Y es que yo pensando Que siempre aquí Te dejaban poner las cositas Que tú quisieses A ver Eh... Cuatro personas han fallido Aco... Acom... Esta la sella no es Ni esta... Ni esta tampoco Acá Acom... Acomó... Acomódate ¡Ah! Con dos tres A mi hijo Por eso Por eso Y hoy he nacido Con unas alas diferentes A las mías, ¿eh? Eh... Wednesday Wednesday A ver A ver Espera Es que no quiero fallar otra vez No quiero fallar Otra vez Esta ¡Lo sabía! ¿Qué estaba pensando aquí? Porque no quería fallar ¿Sí? A ver ¿Qué pone? Febrero Eventis Day Y sin Bruan ¡PRA! 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 Encuatro personas que fallan Bueno, seguro que... A ver ¡PRA! 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 Amigo, es que esta, esta me la sabía, no, sino que digo de que, una vez, bueno, una vez no está mal, y he nacido con unas horas de corazones, me encantan, me encantan, por lo menos, estas quiero que me duran para siempre, ¿qué pone? Hola Queen, holi, 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 estoy grabando esto, bueno, venga, ahora a ver, ahora aquí tenemos, voy a mirarlo en el reloj, vamos a tener inglés, ahora educación física, esta es mi cápsula, no, esta es mi, esta es mi esto, esta es mi esto, no me sale, es mi taquilla, eso es lo que quería decir, a ver, voy a intentar estar aquí de pie, me he hecho daño, Me he hecho pupa, que me muero, por favor, se abre, ahora yo me pongo aquí otra vez, me voy a hacer pupa, ¿vale? Venga, a clase de gimnasia, un, dos, espera, tengo que estirar un poco, ¿vale? Venga, 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 que tú puedes, Queen, esto solo es para, welcome to pick class, venga, ahora, eh, ram, ram, ah, vale, ahora no se te aporta, ¿no, amigos? A buenas horas, manga verde, a ver, que soy la primera, y muchos me habéis dicho que tengo que tocar la campana, pero yo la tocaba, ya, 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 sí, es que yo pasaba por debajo, y es que siempre me decíais, tocar la campana, y me decían, ¿qué es esto? Vale, ahora ya lo entiendo, ¿vale? Ya lo entiendo, esta vez sí que no voy a fallar, no voy a fallar, amigos, a ver, esta parte es complicada, complicadición, a ver, aquí, 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 se salta, se salta, se salta, se salta, bien, ahora vamos por aquí, por aquí, ahora bajamos, 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 uff, me estoy mojando el pelo, ¿eh? Y encima, bueno, claro, hoy no me he duchado, porque como habéis visto, me he levantado súper tarde, y me perdí, me perdí el desayuno, el desayuno, y... Venga, toqué la campana, ¿no? La he tocado, la he tocado, lo estoy diciendo, venga, la he tocado, ahora me siento, mala gente, mala gente, prento sema. Ay, gracias, perlita, no, no me puedo sentar, a ver, voy a poner, eh, gracias, gracias, perla, gracias, perla, bueno, espera. Mira, como yo no he desayunado, voy a desayunar un lollipop, pera la que, pera la que, es que me truncho con esta chica, pera la que, es una pera o que, es que es muy graciosa. Me gusta decirle, en plan, que perla, una, 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 venga, bien, computer, computer, computer me encanta, o sea, es la mejor clase del mundo, vale, venga, vamos, vamos corriendo las taquillas, anda, run, 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 por lo menos con el shift vamos más rápido, eh, un poquitito más rápido, pero bueno, pero bueno, hola amigos. Hola amigos, venga, vamos a bajar, para ir a, por el libro de computer, seamos que me siga acordando, eh, venga, aquí está, en serio, llama a Lover, tienes, esa cazota aquí, 820, venga, ahora vamos a dejar todo esto, miren las, miren las, miren las llaves de nuestra, de nuestra habitación, voy a llevar un zumito, no, a ver, yo y señor, eh, no sé, me he traído, no, ahí no cerró la cápsula, ah, en serio, cuando Queen se da con la paren, aquí es de, a ver, venga, vamos a ver, había empezado con mayúsculas, porque todas las frases en inglés empiezan con mayúsculas, y en español también, obviamente. Venga, Queen, 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 esa Queen, como mola. Venga, my friend, my friend, my friend, is stuck, in, detención, detención, en, detención, punto. Venga, lo puse todo bien, lo puse todo bien, lo puse todo bien, lo puse todo bien, venga, ahora cuál es, tiri, tiri, what real do you come from, venga, sea la segunda de decirlo, venga, no está mal, no está mal, eh, que antes he tardado medio siglo en escribirlo, en escribirlo, a ver, ay, pobre Perlita, tenía que haberlo puesto en mayúscula, ay, lo siento, Perlita. No, no te lo puedo poner, porque es que si no, se me va, ah, espera, ¿y esto cómo se pone? No, ¿cómo se pone esta coma? Ay, que la han liado, ay, que la han liado. No, vale, así, no, así. Ah, let's go study in the library and drop and drink. Venga, me dio tiempo, pero la, ah, no, que no he puesto coma. Ah, pero esto que era, porque me acabé de dar cuenta de que la gente ponía otras cosas, eh, focus on my stars, punto. Ah, bien, 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 bien. No, pobre Perlita, no pone el punto, ah, ni pone mal la mayúscula, lo siento. Ay, me mo, dice, my locker, combinación. Venga, primera, 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 ay, pobre Perlita, se me da mucha pena, es que lo está poniendo mal. Lo siento, Perlita. Venga, una, bueno, no está mal. Vamos a comer y no tengo mis cosas para comer, las tengo ahí. Venga, vamos corriendo y voy a dejar el libro de computer. Ah, mira, que se han cerrado, se han cerrado sola. La mía, la de taquilla, tres, vale. Tres, tres, forever. A ver, aunque ponga aquí el nombre, el nombre, sí, el nombre, pues da igual necesito saberlo. Strawberry soda, venga, ya tengo todo. Vamos a cerrarla porque si no, luego nos pueden robar las cositas que tengo también. Como por ejemplo los libros, que sí, ya me daría una pena total. Pena total. Sí, esta chica da, muy rara, por favor, ahora mía. A ver, aquí, ¿qué te piden? ¿Eso qué es? ¿Agua? ¿Es agua? ¿Desde cuándo es agua? Bueno, voy a tomar algo más. Drinks. Sea agua, ¿no? Sería agua. Es que eso parece un perfume. Y encima, esta chica se toma agua con fruta. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? A ver, ¿y dónde va mi pedido? Es que sí, ¿eso es agua? Que si eso parece perfume. Que si eso es perfume, ¿desde cuándo es agua? Bueno, lo que deben decir ellos. Mira, este agua me lo voy a traer siempre en todas las clases. Porque es que luego me muero de sed. Pero ahora no lo voy a utilizar porque es que... No sé. Esa gente es muy rara. ¡Hola, Perlita! Por lo menos Perlita no es rara. Por lo menos Perlita viene por los demás, ¿no? ¡Nyamma, nyamma! ¡Nyamma, nyamma! Y ahora extraver eso daño. Y voy a poner yo también. ¡Nyam! O sea, ¡nyam! Ya te digo, está buenísimo. Un loli pop ahora. Delicioso. Ay, no, solo que ya una vez. Pero bueno. Voy a bailar un poco. Venga, vamos a ponerlo aquí. Opa, Kamistaz. Bueno, no. Venga, vamos a bailar un poco. Venga, venga. Bailar un poco raro. Pra, 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 pra. Pra, 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 pra. No sé ni qué hago, pero bueno. Muy walk. Estamos bailando. No. No. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ay, music. ¡Música, amigos! ¡Música! ¡Más que tu cagura! Venga, a ver. Vamos a dejar toda la comida que tengo que hacer. Demasiada. Excepto, excepto mi este. Mi botella de agua. La voy a necesitar para hacer otro espectáculo. Purple art. ¡No! Bueno, da igual. Ya dejo todo esto. Ahora music. Y ahora, ¿dónde está el agua? Water, water. Venga, ahora... Vamos a ir ahí. Ya está. Aquí. Me voy a sentar aquí un minuto. Bueno, es que me voy a caer. Dar cuenta que este es el ascensor. ¡No! ¡Ayuda! 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 Madre mía, todo lo que he hecho. Por favor. Venga. A ver. Y ahora me tiro. ¡Aleluya! Venga. ¡Música! Venga. Vamos a activar el sonido. A ver. Un minuto. Primero vamos a activar este sonido. Ahí. ¡Sí! ¡Así está bien! Bueno, no me lo hagas a oír, ¿vale? Voy a tocar ahora el tambor. El tambor. Sí, el tambor. Oye, no me gusta el tambor, ¿eh? ¡Hola, chicas! Venga, voy a tocar una melodía de Beethoven. Adiós. Adiós, Perla. Ah, esperad, chicos. No me salís sin querer. ¡Hola, Antonio! ¡Hola, Antonio! No, 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 Antonio. Bueno, pues lo que os agradezco. Gracias, chicos. Me ha encantado. Venga, vamos a por el libro de chemistría. Ahora no puedo bajar el volumen cuando pueda. Lo quito, ¿vale? Sorry. Es que es muy rápido esto. ¡No! Siempre me olvido. A ver, espera. Vale. Water, water. ¿Y chemistría? ¡No! ¡Cemistría! Buah, pues nada, se aguantan. Voy sin libro por la vida. Escúchame, chicos. Voy a bajar el volumen. Un minuto. Ahí. Esa, curen, como mola. Se me dicen una ola, ¿eh? Ok, no. A ver, a ver. Esperad. ¿Cómo puedo subir? Vale, estoy aquí ya. A ver, tengo el volumen. Baja. Esperad. Verde, amarillo, azul, naranja, rojo, naranja, rojo, morado, amarillo, amarillo, azul, azul, azul. No, bueno, lo hemos hecho rápido. Tengo el volumen a topísimo. A tope. Venga, me hiciste poner amigo. A ver, le llama ese. Verde, naranja, naranja, rojo, rojo, azul, azul, naranja, azul. Amarillo, verde, verde, morado. Eh, una A más, una A más, mi primera A más. ¡Epa! Eh, doscientos, doscientos. Ya sabes que es dos, ¿no? Dos. A ver, espera, ahora que toca. Después de The Chemistry Dance. Pues nada, amigos. School Show. Otra vez se acaba la escuela. Bueno, voy a dejar... Bueno, espera, no, me tengo que llevar cositas. Porque también tengo que cenar y es que ahí no me traen ahí un servicio de... Es que no sé. Es todo bien. ¿Por qué nunca me dan de cena aquí en este instituto? Me voy a llevar todo lo que tengo en la taquilla porque es que... Espera, espera, que he perdido cosas por haberme lo puesto todo en el inventario. Va a ser de más gente. Sí, sorry. Eh, ¿lo juegan conmigo? Pues me traigo solo la comida y punto. Si no soy amor, pues me aguanto. ¿Por qué no me dejan tener tanto? Sobre Lollipop. Porque también luego tenemos baile. ¡Holi! ¡Holi! ¡Hola, chicos! ¡Hola, José! Sí. Pocos amigos me pueden... Me puedes aceptar, please. ¡Ay! Tengo los amigos llenos. Amigos llenos. Eh... Sí. Sí, sí. Sí, estoy grabando. Voy a ponerme ya a mi habitación. Voy a mi habitación. Voy a hacer los deberes. Los deberes. Mi habitación a hacer los deberes. A ver. A ver, a esperar, a esperar, a esperar. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está mi habitación? Porque es que cada día me cambian y me dicen que tienes que ir a esta habitación. Y que yo no me canso. A ver, mañana lo que tenemos. Tomorrow. Tomorrow. Eh... Tenemos desayuno a inglés. Pee. Music, chemistry, computer, lunch, art, singing. Son... Mirad. Como siempre. Ah, no, pues la misma. Pues... Hoy me han querido y me han dicho que te quedas aquí. ¡Venga, venga! Que nadie entreviene. Viene esa queen. Como mora se merece una hora. A ver. Ahora es que vais ahí fuera, ¿vale? Es que... Yo me quiero quedar aquí. Está homework now. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha, derecha. Arriba. Derecha. Arriba, arriba. Derecha, derecha. Izquierda. Arriba. Abajo, abajo, abajo. Izquierda. Izquierda. Arriba. Abajo. Arriba. Derecha. Arriba, arriba. Izquierda. Arriba. Abajo. Derecha. Izquierda, izquierda. Izquierda. Abajo. Abajo. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba, arriba, abajo Derecha, abajo, abajo Arriba, abajo Derecha, derecha, derecha Abajo, arriba Derecha y arriba Terminé, ¿no? Terminé, según yo Terminé Terminé Ay, hola, mangle Hola, mangle Mangle A ver, esperad, chicos No sé qué vamos a hacer Porque es que son las 5 de la tarde Y tengo aquí a una señora que me está espiando Pues nada, Dios Me hace mucha gracia Ahora sí tengo ventanas Qué luz más bonita, por favor Me encanta Menos cuando hay espontáneos en la ventana Eso es lo que menos me gusta Hola, hola otra vez Pues adiós A ver Oye, a mi habitación nadie viene Vale, pues sabéis que Voy a hacer un peinado para ir al baile Y que me voten Porque es que, a ver, espera Un box A ver, espera Este peinado Me lo voy a hacer en 5 segundos Vale, he hecho Uh, no me gusta No me gusta Y este O tampoco no me gusta Son horrorosos Vale, lo siento A ver este Oye, es que no está mal Me pondré otra ropa Me lo voy a poner ahora Es que tengo unos nervios De ser otra vez Esto es un bañador Pues así Así voy, así voy Así voy Tan sencillo Ah, vale Estoy aquí Student prep house Ay, ¿qué es esto? El baño Ay, espera Eh, quiero darme una ducha Quiero darme una ducha O sea, una ducha individual Indi-vi-du-al Eh, no sé Voy a poner fuera Voy a poner fuera Es que ¡Fuera! ¡Fuera de mi habitación! Fuera Me quiero duchar sola Eh, Antonio 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 Ok No, lo siento Pero voy a tener dos amigos De nuestra vida Y aceptar al primero que lo tengo Ya lo sabéis Le he puesto que sí Para que se vaya a mi habitación Porque es que me quiero duchar A ver Este era un bañador Es que no Es que no hay ningún traje Que te pongas ahí Desnuda Porque obviamente No te dejas Espera Me lo voy a enterar ¡Uh! Que fresquita está la ducha Espera Voy a ponerme el agua Agua Vale, claro Es que Voy a ducharme por aquí ¡Aj! Por favor Espera Que aquí no me gusta a mí Aquí me dan doble chorro Pues no gusta más aquí ¿Eh? ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo! Me estoy duchando Haciendo un poco Rompiendo una pizza ¿Qué? ¡Ah! Después de 10 minutos Ah, ya termino Ya termino Venga, ya ha parado Ya ha parado Ya ha parado Amigos Click to lock Ah, vale Que ahora ya no puede Entrar nadie A ver A ver ¿Cómo es esto? Bueno, no sé No sé The school lounge is starting Venga, a ver Si es el ¡Ah! Y voy en su En bikini Voy a casa Lo siento Me da mucha vergüenza No quiero ir al baile Por favor Hoy me da mucha vergüenza Y podía haber enseñado Pero me fui a ducharme Y allá no me duché ¡Qué triste! Por eso Hoy me venía bien en la ducha Venga, corre Que nadie te veas Que me estaba duchando Ayer tan tranquilamente Voy a ir a dormir Tengo mucha vergüenza Voy a dormir Es que tengo mucha vergüenza Ayuda, por favor Lock Lock A ver, lock Ah, espera Es que no sé si dormir así, eh Pijama El de pato O no El de unicornio El de unicornio Porque el de pato Me lo puse Ahí que es esto Ah, vale, vale, vale Ahora se me va bien Bueno, pues hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!